A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca acercar, despídete, casi siempre se le hace alegría, mientras María ya se ha puesto en pie. Música Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café, y la espera medio desnudar. Música 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 Por la calle vacía, donde vos se ven, a los novios comienzos de besos, y el pobre Mario se viene morir. Música Cuando regresa, para descubrir, que es María con compañía. Música 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 Música